Para tu amor lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también tu corazón Que se muere por darme Quiero conocer el fin Tu corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina Tengo una luna, un alco iris y un laver Y tengo también tu corazón Que se muere por dar amor Quiero conocer mi corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Tú eres mi amor Y por eso yo te quiero Y no hay dudas Y no hay dudas Y no hay dudas Yo te quiero con el corazón No hay dudas Y lo que no tengo también lo conseguiré Para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Quiero conocer a mí Mi corazón era de por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tú es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre Gracias yo te doy a ti mi amor 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 Gracias yo te doy a ti mi amor